En el video de hoy les traigo un sistema de cofres que yo sé que ustedes van a mejorar, ustedes van a hacer algún edificio seguramente, pero es un sistema bastante completo y es que podemos ir rotando entre diferentes cofres según necesitemos. Por ejemplo, si este cofre es de piedra, llenamos aquí la piedra, nos vamos al siguiente, por aquí, lo paramos, podemos aquí guardar por ejemplo la madera, vamos al siguiente y siento que es una manera de organizar nuestros cofres diferente, novedosa y aparte automatizada, utilizando pues todo lo nuevo que ha llegado al videojuego. Así que nada chicos, aquí les traigo el tutorial de esto y ya veré lo que ustedes inventan con este sistema. Bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videíto. Bueno familia, para comenzar vamos a hacer una construcción de 3x3 con los cimientos más grandes, ¿vale? Es decir, ponemos uno de estos, dos, aquí uno, dos, tres, ahora uno, dos y tres y rellenamos rápidamente, que esto la verdad es sencillo pero pongan mucha atención. Ahora, según lo que ustedes quieran enfocar este organizador de cofres o de ítems, si quieren por ejemplo que quede el frente a este lado, por ejemplo que ustedes estén aquí interactuando con los cofres, pues obviamente la columna la hacen aquí, al lado contrario. Para esto vamos a usar este cimiento más grande, el más largo, este de aquí y lo ponemos centrado. Ya puede ser aquí pegado o a dos de distancia. Si no lo tienen desbloqueado son seis de estos pequeños, ¿vale? Seis. Ahora, ¿cuántos vamos a poner? Dieciocho, porque aquí son seis. Doce y otros seis. ¿Cuánto es? Dieciocho, para el que no sepa matemáticas. Ahí está. Entonces, si no tienen estos, son dieciocho de los pequeños. Ahora, una vez tenemos esto, ponemos aquí nuestras escaleras por aquí. pimba. Otro por acá. Otro por acá. Y aquí vamos con el cimiento más grande a poner esta plataforma. Aquí, ¿vale? Ahí está, centradita. Para que se gana la idea, es a partir de donde empiezan las últimas seis, ¿vale? Es decir, que aquí sería el último cimiento pequeño. Pondrían aquí y construyen otras seis. Ahora, ¿por qué esta barrera Fortu? Por esto que les voy a enseñar ahora mismo. Ahora, después de esto, vamos a poner estos cimientos que están así como en fila, ¿no? Y los pondremos aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, ¿por qué Fortu? Porque aquí vamos a poner nuestro cimiento dinámico, el anterior, el primero, el de toda la vida, aquí. Ahora, vemos que todo queda en orden. Ahí está. Y lo ponemos. ¿Esto qué va a hacer? Sí, señores, se va a caer. Ahora, para continuar con la construcción, vamos a cimientos dinámicos, a cimientos normales, perdón. Y conectamos esto por aquí. Porque vamos a empujar esto contra la pared. A ver si me lo detecta. A ver, si les pasa esto, no se preocupen, no se rayen. Que siempre llega el momento en que lo detecta. Y aquí empujarlo con cuidado porque se les puede caer. Vale, ahí va. Hasta que este, pues, quede totalmente pegado a la pared. Ahí está. No se preocupen, que no se les va a caer. Ahora, si ven que se les complica mucho, por ejemplo, como a mí ahora mismo. Uy, que se me cae. Ahí lo pueden ir acomodando. No permitan que se les caiga hacia el frente. Pueden moverlo un poco. Ahí está. Si les pasa eso... Ah, me caí. Pueden ponerle un cohete pequeño abajo y un interruptor. Y eso, pum, lo pega de una contra la pared. Vale. Como a muchos les gusta, eh. Ponemos uno de estos largos a este lado. Otro a este extremo. Y lo subimos cuatro veces. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Por este lado también. A ver. Si ven que no, pues se empujan un poco el cimiento para el lado de allá. Con cuidado, obviamente. A ver si ahora sí. Me quito yo. Si ven que definitivamente no. Como en esta ocasión. Creo que ya se quedó pillado. No pasa nada. Lo destruyen. Y vuelven a poner otro. ¿Vale? Es importante que quede centrado. Porque si no, esto después se les va a mover. O se les va a buguear. Nuevamente vamos a cimientos. No voy a corregir el video porque es algo que les puede pasar. Y así van a saber cómo corregirlo. Lo ponemos. Este se va a caer. Lo mismo. Y vamos aquí a ver dónde lo podemos empujar. Por ejemplo, aquí yo no lo puedo empujar. Entonces, la fácil. Era lo que les comentaba hace un momento. Propulsor pequeñito por aquí. Interruptor. Y algo. ¿Qué no se mueve? Ok, lo apagamos. Ponemos otro por aquí. Bueno, sin caernos. Antes de continuar, les invito a mi canal de filtraciones. Donde posteo todas las filtraciones de LEGO Fortnite. Novedades y noticias al momento de su salida. Cuando nos enteramos. Si quieren ser los primeros, el link está en la descripción. Y también te invito a mi canal de Discord. Donde estamos organizando un torneo de boxeo de LEGO Fortnite. Donde el premio es un set de pago del videojuego. La descripción la hacen en el Discord. Así que los invito. El link también está en la descripción. Y si te está gustando mi contenido. No olvides usar mi código de creador LEGO Fortuna. En la tienda de Fortnite o de Epic Games. Que sería de gran ayuda. Para seguir trayendo este contenido diariamente. Y ahora sí, no siendo más. Continuemos con el videojuego. Ahí lo tienen. Por ejemplo, yo tuve que poner uno grande. Porque me puse nervioso. Ahí hasta que les quede. Ahora, que lo quieren mover hacia todo lo izquierdo. Que era el problema que teníamos hace un momento. Pueden aquí un propulsor pequeño a este lado. Accionan. Perfectísimo. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Bueno, lo moví un poco. Ahora sí nos va a dejar poner el cimiento. De aquí lateral. ¿Te dan cuenta? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto ya quedó aquí. Más que listo. Solamente ya es taparlo. Aquí, enfrente. Uno. Uno. Tres. Tres. Y cuatro. Así que ya no hay problema. Obviamente no corrijo el video. Para que si a ustedes les llega a pasar. Pues sepan cómo solucionarlo. Ahora, desde aquí a la derecha. Con estos grandotes. Con los seis pequeños. Si no tienen este. Vamos a construir el brazo que nos dará la funcionalidad de organizar nuestros cofres. Puede ser a este lado o a este lado. ¿Vale? Soy fan de la derecha. Uno por aquí. Otro más. Ahí está. Es decir que ponemos doce pequeños. Doce de estos. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta doce. ¿Vale? Ahora, aquí en la esquina. O aquí en la punta. Vamos a hacer una cruz. Una acá. Otro acá. Otro acá. Y abajo otro. Bueno, ese no. Ese sobró. Este sí. ¿Vale? Este del centro lo vamos a quitar. Parkour violento. De verdad. Ahí está. Ahora, ¿qué ponemos ahí, Fortu? Vamos a poner en vallas. Nos dirigimos a vallas. Y por aquí está este cosito. Esquina de palacio. Y lo más centrado posible. Ese es el centro. Fíjense bien. Que queda como unas fichas de lego. A cada extremo. Ahí ponemos uno. Y ponemos el otro. A ver también que les quede centrado. Ahí no va. Ahí sí. Miremos que quedó bien. Perfecto. Esto ya quedó bien. Este es el soporte de lo que va a girar. Ahora, una vez hecho esto, vamos a poner aquí otras dos piezas de lego pequeñas. De estos tecimientos. Una. Vamos a hacernos aquí. Y dos. Ahora, a partir de esta, se desprendería todo el brazo. Es decir, que vamos a construir aquí. Uno por acá. Es un cuadrado, ¿vale? Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Ahora, aquí vamos a poner las ruedas. Las ruedas que van a mantener esto. Y que les va a dar ese giro a nuestro sistema. Lo más pegado posible. A lo de madera. Ahí. Ahí. Y una en la parte de arriba. Y yo prefiero subir. Hacemos aquí bien al borde. Madre mía, Don Fortuna. De verdad. Un aplauso en el chat. Un aplauso en los comentarios. Perdón. Que pienso que estoy en directo. Ahora, aquí. Lo más abajo posible. Bueno, no tan abajo. Por ahí está bien. Vamos a ver. Ahí quedó bien. ¿Ven? Se notan como cada lado quedó con su respectiva rueda. Esto es lo que nos va a dar una rotación buena. Vale, chicos. Perfecto. Ahora, cuando terminemos ese brazo, rompemos aquí y eso caería. De momento, no lo vamos a hacer. ¿Qué les recomiendo? De momento, poner una rueda por aquí. Si quieren. O cimientos pequeños. Para que esto quede más sujeto. Es decir, por aquí. De momento, no lo vamos a hacer porque si no, se nos pegaría. Ahora, cuando eso esté ya desprendido. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Aquí en el frente, vamos a poner un cimiento de estos de tres. Este de aquí. Lo más centrado posible. Yo creería que ahí estamos bien. Vamos a comprobarlo. De hecho, no. Nos quedó mal. Creo que desde aquí arriba lo podemos poner. Lo vamos a romper acá. Vamos a intentarlo poner. Sí, efectivamente. Miren. Ahí. Justamente ahí es el centro. Para que lo vean. De hecho, creo que es una más arriba. A ver. Ahí. Bueno, apareció una llama. Ahí. Miren que es en la línea. Esta línea de acá. Donde estoy apuntando. Bueno, quito la antorcha. Ahí. Ese es el centro. Una vez hecho el centro, esto ya va a dar un poco igual. Aquí sí podemos poner ya más refuerzo de esto. Por ejemplo. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Más que nada, como refuerzo a estas ruedas. Aquí atrás también vamos a poner, pero de momento todavía no. Si quieren, pueden poner ruedas en la parte de atrás. Es decir. Aquí. Para que esto pues ruede mucho mejor. Pero esto ya. Como quieran hacer. Como quieran hacerlo ustedes. Yo las voy a poner. Pero de momento en las que yo he hecho, no ha sido necesario. Sin embargo, bueno. Contemplenlo. Ahí estaría. De últimas ponemos la otra. Una vez hecho esto. Atención aquí. Vamos a hacer los brazos. ¿Vale? No van a ser en este de enfrente. Sino en donde tenemos las ruedas. Entonces. Vamos a poner seis cimientos de los pequeños. Es decir aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Vale? Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Lo mismo al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y en la parte de arriba. Los otros seis. Vamos a subir rápido. Por aquí. Recuerden. No pierden la orientación. Es este de aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. A ver. Seis por aquí. Vale chicos. Aquí ya saben. Le pegaríamos aquí. Y esto quedaría flotando. De momento no lo vamos a hacer. De momento no lo vamos a hacer. Porque queda algo antes. Una vez tenemos la cruz. Ojo. Recuerden que. De estas esquinas. También pueden desprender más brazos. Pero yo no lo voy a hacer aquí de momento. Sino que les dejo la idea. Vamos a poner aquí de forma centrada. Más pilares de estos de palacio. Entonces vamos aquí a vallas. Esta de aquí. Esquina de palacio. Ponemos si quieren. Podemos poner dos. Y aquí queden bien centradas. Bien puestas. Dos aquí. A ver si por aquí me la detecta fácil. Ahí está. Otra vez lloviendo. De verdad. Tutorial que nos lleva. Para Lego Fortuna. Ese día hay que pedir deseo. Porque nunca pasa. Ahí está. Ahí arriba del todo. No alcanzo a llegar. Vamos a subir. Bueno. Vamos a hacer una escalera de una vez. Porque igual tenemos que hacer los cofres. Pues vamos a hacer aquí una escalera. Desde aquí. Pimba. 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde me está apuntando esto? Aquí. Y retomamos con estas esquinitas por acá. A ver si me lo detecta. Quede bien. Ok. Ahí está bien. No. Falta es que me caiga un rayo aquí arriba, ¿no? Es lo único. Sería el colmo ya. Sería el colmo. Vale. Una vez tenemos esto. Familia. Ustedes tienen si poner uno o dos. Yo pongo dos para mayor comodidad. Vamos a usar el mismo cimiento que usamos aquí. Este que es como mediano. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Importante que también quede esto centrado. Entonces, por aquí creo que queda bien. Vamos a ver. Justamente, miren, que quede en esa línea del centro. Ahí quedó este bien. Vamos a ver si aquí lo podemos poner bien de primerazo. Calculamos. Calculamos. Ahí creo que queda bien. Vamos a ver. Perfectísimo. Nada. Lego Fortuna es Dios, literalmente. Aquí vamos a poner el otro. Aquí centro. Creo que son como cuatro movimientos, chicos. Por si... A ver. Ese también quedó bien. Son cuatro movimientos desde abajo, ¿vale? Para que tengan una guía. Aquí. Centrados. Sí. Creo que son cuatro. Cuatro movimientos. Vamos a ver. Ahí quedó perfecto. Vale. Una vez hecho esto, vamos a poner los cofres. Los cofres tienen un sentido según la posición. Aquí va a ser mirando hacia abajo, obviamente. Aquí sería este así. El interruptor. Aquí abajillo. ¿Dónde está un interruptor de estos? Quieren así. Ahora, vamos al de los laterales. Vamos a poner aquí unas escaleras. Y obviamente hay que dejar el cofre. Pues según la dirección en la que esté, ¿no? Es decir, que este iría así. Con el interruptor. Por aquí. Perfecto. Allá arriba. El cofre iría de cabeza, ¿no? Mirando hacia arriba. Así. Primero vamos a poner el interruptor, obviamente. Porque somos listos, ¿no? Ahí está. Y a este lado. Ponemos pues mirando hacia la derecha. Yo lo hago así. Ustedes saben. Para que cuando lo hagan en supervivencia. Pues lo repliquen tal cual. Y no se compliquen mucho la vida. Este aquí. Y este por aquí. No sé qué está sonando, ¿no? Está sonando algo como... Como algo raro, no sé. Como viento, ¿no? Vale. Una vez tenemos esto, familia. Vamos a poner los propulsores. Los propulsores se pondrían a este lateral de aquí. Dos pequeños, ¿vale? Pequeños. Dos pequeños. Uno está por acá. Uno iría por aquí, a la altura de la madera. Y el otro por acá. Miren bien la posición. Ahora, vamos arriba del todo. A ver si no me caigo. Casi me caigo. Y al contrario, vamos a ponerlo acá. Lo mismo a la altura de la madera. Y otro por aquí. Perfecto. Todos los interruptores ya llevan una configuración predeterminada. Aquí solamente vamos a usar un canal. Que va a ser el canal 3. Entonces, si quieren, desactiven de los que puedan. Todos el canal 1 y el canal 2. ¿Vale? De los interruptores. Los propulsores ya llevan predeterminado el canal 3. Hay como dato curioso. Cambiamos este. Nos quedaría cambiar el de aquí arriba. A ver si alcanzo. No alcanzo. Bueno, lo cambiamos ahora en un momento. A ver desde aquí. No, creo que no lo detecta. Sí, pues sí lo detectó. Y cambiamos el de abajo. Ahí ya se activarían los propulsores pequeños. Pero ahora, para más seguridad, vamos a poner propulsores grandes aquí. Vamos a quitar esta escalera de acá. Vamos a poner un propulsor grande aquí. Otro. Por aquí. Otro. Por aquí. Y otro. Aquí. Estos ya vienen activados en el canal 3. Quitamos estas escaleras. Porque nuestro sistema de cofres automatizado ya estaría terminado. Lo único que tenemos es quedarle arriba un pico. Un. Bueno, eso dio bastante cringe, la verdad. Aquí está. Vamos a darle con el pico. Pimba. Ahí cayó. Si se dan cuenta. Ahí ya se descolgó. Perfecto. Perfecto. Una vez tenemos esto así, lo único que tenemos que hacer es, primero, quitar esas escaleras y no las liamos. Se nos va a entorpecer el circuito. Ya ustedes, como quieren, lo mejoran. O sea, esto simplemente es el circuito. Yo sé que ustedes van a hacerlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, aquí guardo, por ejemplo, el hierro. Ahora, vámonos a la siguiente estación. Lo paramos. Aquí resulta que yo guardo la pólvora. Perfecto. Vamos a la siguiente estación. Aquí. Paramos. Bueno, se me fue. No pasa nada. Interruptor. Aquí. Resulta que aquí guardo los lingotes. Entonces, ok, pasamos a la siguiente estación. Paramos. Aquí resulta que guardo también los de hierro y también quiero guardar la madera. Pues guardamos todo. Aquí, siguiente estación. Y, muchachos, esto queda increíblemente bonito. Si ustedes le hacen una estructura, si le hacen algún edificio, puede quedar un sistema muy guapo. No se les va a buguear. Ya he probado diferentes maneras para que por si pasa algo. Y esto aquí ya no tiene problema. En caso de que les pase algo, pueden usar globos y usar otras alternativas. Pero ya les digo que este sistema así queda perfecto. Solamente es hacerle una estética quizás más bonita. Pero aquí tienen un orden de cofres, pues, diferente, novedoso. Pueden hacer varios, pueden hacer una sala. Bueno, ahí les dejo la creatividad a todos ustedes. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado este pedazo de tutorial. No olviden dejar su pedazo de like, suscribirse. Y aquí Lego Fortuna sigue sorprendiéndoles con tutoriales para Lego Fortnite. Y nada, chicos. Nos vemos en otro videito. Let's go. ¡Suscríbete al canal!